Buenos días y bienvenidos a este su programa MAP TV. Gracias por sintonizarnos. Aquellos que lo hacen a través del canal 4 y aquellos también que lo hacen diferido a través de nuestro canal de YouTube. No se pueden perder todo el contenido que tenemos para ustedes el día de hoy. Hoy recibimos en nuestro segmento Gente que Inspira al diputado de la circunscripción número 2 del Santo Domingo Este, José Santana Suriel Vertico Santana. Y también tenemos un reportaje especial sobre el Día de Reyes. No se pueden perder todo lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales arroba MAP RDO. Este programa será retransmitido en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete y síguenos para que no te pierdas ninguna de las informaciones que tenemos preparadas para ti. Gracias por continuar con nosotros y nos encontramos en su segmento Gente que Inspira. En este momento recibimos al diputado de la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este, José Santana Suriel. Usted lo conoce como Vertico. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Gracias por la oportunidad de recibir el año en un espacio tan importante como este. Es así. Tú sabes que nos llena de mucha emoción. Eres el primer diputado que tenemos en este programa MAP TV, cuyo objetivo es acercar la administración pública a cada ciudadano dominicano. Y qué bueno que seas tú que estés con nosotros el día de hoy. No, para mí es un privilegio, ¿verdad? Y reconocer el esfuerzo y el trabajo que ha venido haciendo tanto el Ministerio de la Administración Pública, como todas las instituciones del Estado en ir concatenando esfuerzos para que la administración pública sea mucho más eficiente. Claro, y conocida por todo el pueblo dominicano. Sobre todo. Claro. Gracias por estar aquí, Vertico, una vez más. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre cuáles son esas responsabilidades y funciones que tiene un legislador, específicamente diputado en tu caso. Bueno, básicamente la Constitución misma te da tres funciones, representar, legislar y fiscalizar. En el tema de la representación es mi deber y mi responsabilidad actuar como si fuera cada ciudadano de mi demarcación que actuara y tomar decisiones en función como si fueran ellas. Es decir, actuar lo más apegado a los valores y principios que rigen al ciudadano en torno a la ética y a la integridad que se refiere. Pero también en los temas de fiscalización es fiscalizar todas las ejecutorias que tienen que ver con el gobierno central y todas las instituciones que tienen que ver con los poderes públicos, porque somos nosotros el principal poder del Estado y de nosotros dependen todo el accionario, el componente de todos los demás poderes públicos y los organismos especiales. Entonces, eso sí, son básicamente esas dos cosas. Y legislar es aprobar, elaborar, concretizar todas las legislaciones que tengan que ver con el orden jurídico en la República Dominicana e ir dándole seguimiento para que las mismas se cumplan de acuerdo a lo establecido en la misma Constitución. Tú sabes que es bueno que tú menciones esa parte de que tú tienes que velar por los intereses de los habitantes en tu demarcación, porque vemos muchas veces que algunos diputados se apasionan con ciertos temas, incluso en la Cámara de Diputados se ve que las votaciones son según lo que ellos tengan entendido y bueno, no toman en cuenta la decisión de las personas en su demarcación, porque básicamente ustedes son un guardián de todo eso, de las intenciones de las personas que votaron por ustedes. Claro, y mira, hay que tener claro algo, y es que el poder que la gente lo delega en nosotros. Exacto. Es decir, nuestro mandato no está vinculado imperativamente con establecer la Constitución a ningún otro poder. Obviamente, los partidos políticos juegan un rol en nosotros, porque nosotros no nos postulamos de manera independiente, nos postulamos por partidos políticos y en vía de consecuencia hay momentos políticos que los partidos inciden de manera directa en alguna toma de decisión. Obviamente, tú tratas de defender y actuar lo más apegado a lo que, cómo actuaría la gente si fuera la gente que estuviera ahí. Exacto. Porque cuando tú marcas mi cara, tú estás delegando un cheque en blanco en mí para que yo actúe como si fueras tú. Entonces, si yo actúo como si fuera tú, yo tengo que estar lo más apegado a ti y ver cómo tú piensas, cómo tú reaccionaría en un caso determinado que uno vaya a tomar una decisión que pueda afectarte o beneficiarte, o pueda ser una afectación en sentido general. Es decir, el nivel de representación hay que tener mucho cuidado porque tú estás actuando como si fueran los ciudadanos que estuvieran actuando ahí y ellos te pasan factura más adelante porque tú no estás actuando de manera adecuada. Es así. Entonces, tenemos una Cámara Alta y una Cámara Baja, que es el Senado. El Senado de la República. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un diputado y un senador? Bueno, la diferencia es que los diputados somos electos por una proporción de los territorios. El Senado es electo por la provincia. Exacto. Por la provincia y uno del Distrito Nacional. ¿Son las mismas responsabilidades, solamente que a gran escala? Exacto, no. Son las mismas responsabilidades desde el punto de vista de la representatividad, de la fiscalización y de la legislación. Ok. Y de legislar. Ahora, en lo que tiene que ver con algunas funciones, el Senado, nosotros tenemos algunas funciones que no las tiene el Senado y el Senado tiene otras que no las tenemos nosotros. Ok. Sí. Al Senado descansa en un mayor nivel de responsabilidad en cuanto a la estructuración orgánica de algunos poderes públicos. Entiéndase, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, que también nosotros tenemos parte en eso también, pero que algunos de ellos actúan de manera, lo eligan a recomendación. Es decir, de acuerdo a la Constitución del 2010, esas funciones se hizo un reajuste en la Constitución para que el nivel de responsabilidad recayera en uno y en otro. Es decir, uno la recomienda y el otro la asimila. Es decir, pero es un tema que lo que tiene que ver con la representatividad, el Senado, los senadores representan la provincia y nosotros representamos parte de la provincia por demarcaciones en los casos que están circuncricionalizados y en el caso de los que no están circuncricionalizados, los diputados son electos mínimamente dos, pero el senador siempre será uno. Exactamente, exacto, porque hay varios municipios donde puede tener cuántos diputados. No, por ejemplo, en el caso de un municipio de Santo Domingo Este, tiene tres circuncriciones. Exacto. Esas tres circuncriciones. ¿Es un diputado por circunscripción? No, dependiendo de la densidad poblacional. Ok. En el caso de la circuncrición, uno de la provincia de Santo Domingo, municipio de Santo Domingo Este, que es el cabecera, tiene seis. En el caso de la dos, que es donde yo estoy, tenemos cuatro. Es que es muy grande Santo Domingo Este. Hay once en la tres. Es decir, cuando tú sumas, tenemos 21 diputados en el municipio de Santo Domingo Este. Ya entiendo. Incluyendo los distritos municipales de San Luis, en la tres, el municipio de Guerra, el distrito municipal de Estorgan, el distrito municipal de La Caleta y el municipio de Boca Chica. Boca Chica. Componen todos esos distritos municipales y municipios de la circuncrición tres. En la uno y la dos, somos municipios de Santo Domingo Este en sentido general. Muy bien. Ok. ¿Actúan ustedes en conjunto en beneficio de la población de Santo Domingo Este? ¿Se reúnen ustedes? ¿Cómo se hace eso? Lamentablemente no se ha seguido. Y ahí vamos a la primera parte de la pregunta. No la pregunta, sino la introducción que hicimos con relación al MAP. Sí. Lamentablemente, en la ley, hay una necesidad en la ley que tiene que ver con los consejos de desarrollo provinciales. Los desarrollos de consejos provinciales es la que tiene la facultad de convocarnos a todos. Es decir, los legisladores de las provincias y los senadores, el senador, perdón, los alcaldes, los regidores, para elaborar políticas públicas que beneficien a la demarcación. El Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo ha estado haciendo un periplo de actividades tendentes a unificar ese criterio porque el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo es quien elabora los programas de desarrollo del gobierno central. Entonces, si ellos tienen un levantamiento de información por parte de nosotros, va a ser más efectiva las políticas públicas que se tomen. Pero en el caso, ahora actualmente, es donde más se ha estado trabajando esa parte. Es decir, nos hemos reunido para tener algunas inversiones, pero debemos hacerlo con mayor rigurosidad, sobre todo, sobre todo, previo, por lo menos seis meses antes de la elaboración del presupuesto. Porque al final, al cabo, las políticas públicas que se hagan van a ir, en materia de inversión, van a ir al presupuesto. Claro. Entonces, pero nos hemos reunido, sobre todo en la circuncisión número dos, los cuatro legisladores de ya nos hemos reunido, para tomar algunos puntos en común y que debemos de salvar. Porque el Estado es uno al final. Al final, no, y al final, el Estado es uno, pero el beneficio debe de ser de la gente. Es colectivo, exacto. Debe ser para la gente. Entonces, si la decisión que vamos a tomar, la vamos a tomar en conjunto y el beneficio para la gente, debemos de ver muy bien cómo vamos a tomar esas decisiones. Se ha puesto muy de moda la palabra legislatura. ¿Qué son las legislaturas en el Congreso? Las legislaturas son los periodos en los cuales nosotros permanecemos trabajando. La primera legislatura se inicia el 27 de febrero. Dura 150 días, concluye esa. La segunda legislatura inicia nuevamente el 16 de agosto y esa es la segunda legislatura y dura 150 días más. Y ese es el ciclo de la legislatura. La primera y la segunda en febrero una y en agosto inicia la segunda. Ok. ¿En esas legislaturas ustedes tienen el tiempo para conocer ciertas leyes? Sí, ese es el periodo en el cual nosotros... ¿Pero no perime cuando se acabe esa legislatura? No. ¿Se puede reintroducir? No, no. A los proyectos de ley que le pasan dos legislaturas y no es conocido en ambas cámaras, perime. Oh, si no es conocido. Si no es conocido, perime. Esos son los proyectos de ley. Porque los proyectos de resoluciones nunca perimen. Ya entiendo. Porque las resoluciones son simplemente enunciados en los cuales el legislador se pronuncia en un momento determinado, dada una problemática en un momento determinado o cualquier otra intención que tenga él a través de esa resolución. Ok. Ahora, los proyectos de ley tienen que pasarle dos legislaturas de manera consecutiva, sin ser tomado en consideración, sin ser aprobado. Entonces, perime vuelve y se reintroduce el proyecto de ley y entonces ya continúa de nuevo el proceso que inició y que lo hizo perime. Ok. ¿Cómo se efectúan en ese mismo tema las leyes entonces? ¿Qué yo tengo que hacer para que una ley se apruebe? Debe estar aprobada por ambas cámaras. Ok. Es decir, ambas cámaras deben de ponerse de acuerdo y votar una ley. Es decir, primero, si la iniciativa va de la Cámara de Diputados, nosotros la aprobamos, cuando la aprobamos va al Senado de la República. El Senado de la República debe de acoger la ley tal cual como nosotros la hicimos. Hay trámites legislativos entre uno y otro, pero la ley para ser votada tiene que estar aprobada por la Cámara de Diputados y debe de estar aprobada por el Senado de la República. ¿Cuántos diputados hay actualmente? 190. De esos 190, ¿cuántos deben aprobar una ley para que sea efectiva? Hay una mayoría simple, según tengo entendido. Sí, pero dependiendo la iniciativa. Ok. Hay leyes que versen sobre derechos fundamentales, todas las leyes que tengan que ver con lo que establece el artículo 112 de la Constitución, esas legislaciones tienen que tener una votación especial. Una votación especial en ese sentido porque verse sobre derechos fundamentales, derechos económicos, derechos funcionales, es decir, todos los que tengan que ver con lo que establece el artículo 112, van a una legislación, a una votación especial que debe tener el voto favorable de la tercera parte de los presentes. Es decir, en la Cámara de Diputados tú sesionas con 96 legisladores. Si tú tienes el quórum, en la votación tú tienes que tener mínimo 96 legisladores presentes. De esos 96, cuando es una ley, una votación especial, tienes que tener la mayoría, una votación especial de los 96. Cuando es una ley ordinaria, entonces tú tienes una votación que va a tener la mitad más uno. De los 96, tú puedes tener 48 votos y ya es ley. Ok, muy bien. Bueno, pues eso suena muy bien. Vertico no se va. Sigue con nosotros. Nos vamos a una pausa. Hablaremos de, yo sé que usted quiere saber, que si código penal, que si las comisiones. No se mueva. Luego volvemos con más contenido aquí en MAPTV. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.